Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Cid, soy mexicano y vine en el 2003 aquí a la ciudad de Estados Unidos. Me llegué aquí a Miami y bueno, en el transcurso de esos años me trabajé, conocí una mujer en el 2010, me casé con ella, ciudad americana, un poquito de problemas con ella y bueno, nos divorciamos antes de dos años, vine con, nos divorciamos a en noviembre, octubre, noviembre perdón, 2017 y bueno, me divorcié, vine con el doctor, con el abogado Eduardo Soto, que es el mejor, le traje las pruebas. Cuéntenos don Héctor, esas pruebas, ¿qué tenía que demostrar con esas pruebas? Eh, que fue un matrimonio legal, de buena fe, y bueno, yo quise arreglar ese problema del matrimonio, pero no se dio. ¿Y cómo probó eso? ¿Con qué tipo de pruebas? Bueno, eh, caricias... No, perdón, cuando usted, cuando usted quiso, me estaba contando que tuvo que presentar recibos y... Ah, bueno, sí, yo vivía con ella, eh, tenía que mostrar cuentas de banco, eh, lo del pago de la luz, del cable, y bueno, lo de uno, la comida, el sustento de la casa. Tenía que probar que el matrimonio se había dado de manera legal, de buena fe. ¿Y cómo le cambia la vida tener su visa de residente permanente? Bueno, les doy gracias al abogado Soto, que él fue el que me ayudó para tener allá la residencia permanente, y me siento contento, más seguro, más estable en este país que me ha dado bastante. Cuando usted le planteó el caso al abogado Soto, él, ¿qué opciones le dio? ¿Qué le dijo? El abogado Soto me dio la seguridad de que sí, que tenía muchas posibilidades, me dio mucha confianza. Y esas personas que están allá afuera, que les ha pasado lo mismo, que se han casado, pero antes de tener la visa permanente se han divorciado, ¿qué consejo les da? Bueno, que vean con el abogado Eduardo Soto, que es el mejor, es el consejo.